Más informaciones destacadas, hablemos de Froilán, el ex rector de la Universidad Nacional de Asunción. Ayer salió de Tacumbú, claro, él había pedido casi al mismo tiempo que Shishano poder pasar las fiestas en su casa. A Shishano le habían dicho que sí, Froilán tuvo que esperar unos días más y ya pasó la noche en su casa en San Lorenzo. Luego de pagar una fianza de 3.500 millones de guaraníes, el ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta, salió de la cárcel de Tacumbú y cuenta con libertad ambulatoria. Los jueces consideran que no existe peligro de obstrucción ni de fuga, por lo que decidieron dejarlo en libertad luego de que permaneciera recluido por más de dos meses, tras varias denuncias en su contra por hechos de corrupción en la UNA. Froilán manifestó que nada tiene que ver en esos hechos y agrego que apoya la lucha de los jóvenes. ...después de todo lo que pasó durante estos días... Sí, muchas evaluaciones. ¿Qué nos puede decir la prensa? En primer lugar, les quiero manifestar a la prensa y a través de ustedes mi gratitud enorme por ese interés que tienen por y sobre la mejor universidad de la República, que va a seguir siendo la mejor universidad con todo lo que pudo haberse dicho que ahí pasa. Las investigaciones y los resultados posteriores van a dar testimonio que la Universidad Nacional de Asunción va a seguir siendo la mejor universidad de la República. En lo que tienen ahí como personal suyo, doctor, ¿cómo ve usted todo este proceso que nos involucran, en el que están sometidos? Y yo creo que nosotros, así como ustedes están viendo, nos hemos puesto a través de una asesoría extraordinaria que llevó la doctora Sara Parquet, nos hemos puesto a disposición de la justicia para que ella dé la última palabra. ¿A los jóvenes que le dicen que se estudió mal? Que sigan luchando, que sigan luchando. Que esa es la democracia, esa es la juventud paraguaya que se merece tener el Paraguay. ¿En ningún momento usted...? Es justo, totalmente, es justo. El reclamo del joven debe seguir haciendo. ¿Usted nunca influenció políticamente para nombrar a alguien, doctor? Para ser nombrado en la Universidad Nacional no se necesita ninguna influencia política. Es decir, ¿usted reconoce que hizo mal algunas cosas, doctor? Yo no reconozco, ni voy a reconocer haber hecho mal. ¿Pero cómo se está diciendo que los jóvenes están bien que se... No, yo digo que la juventud siga manifestándose. Que detrás de esa manifestación vamos a tener bien claro todo lo que se pudo haber hecho. Lo que se va a seguir haciendo en base a la Constitución Nacional, en base a las leyes, al estatuto, a las reglamentaciones y a las resoluciones emanadas del Consejo Superior. ¿Cómo? Es que no existen acusaciones, son supuestos hechos. ¿Por qué usted está acá, doctor? Y eso usted tiene que sacar la evaluación. Doctor, a partir de ahora, ¿qué hay en su vida? ¿Qué hay en su vida? Y me voy a dedicar a la familia, al país, a mis nietos, a mis hijos. ¿Dónde fija residencia, doctor? En mi casa. ¿En San Lorenzo? En San Lorenzo. Acá, acá donde. Bueno, ya está. También charlamos con la ahogada Sara Parquet, defensora de Freudlan Peralta. Ella dice de que su defendido es inocente y nunca debió ser detenido. Lo hemos dicho desde el inicio. Para nosotros habría, de parte del juez Corbeta, quizás un capricho personal u otras cuestiones que no hacían, no le hacían ver la realidad de lo que había en el expediente. Nosotros desde el inicio hemos demostrado que tenía el suficiente arraigo y que realmente no existía ningún peligro de obstrucción. El código establece claramente cuándo es que puede, o sea, la regla es la libertad y la prisión preventiva es la sección. Y existen hechos punibles como los delitos que pueden ser beneficiados con las medidas alternativas y sustitutivas. Y cuando son graves como los crímenes, entonces sí, la ley prevé claramente que no pueden acceder a esas medidas. ¿Qué le genera a usted el hecho de que pueda seguir todavía con lo de Corbeta? No estoy conforme y creo que en ese punto no estoy de acuerdo con la Cámara de Apelación y nosotros seguramente vamos a tomar las medidas correspondientes. No, no, no. Vamos a recurrir seguramente porque no puede ser que la Cámara sea San Lorenzo y el juez sea Corbeta, que es de Asunción. ¿Alguna falta de jurisdicción ahí? Territorial.